Revierte entidad corrupción. Uno de los mayores retos de la actual administración estatal encabezada por Carlos Joaquín González es erradicar la corrupción heredada del borgismo y por ahora ya arroja resultados positivos en esa materia. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, reconoce a Quintana Roo como uno de los estados que mostraron reducciones más importantes en prácticas corruptas durante el último año y medio. El indicador hashtag MXS sin corrupción de Data Coparmex, en su más reciente encuesta, aplicada en mayo y junio de 2019, sacó a la entidad quintanarruense de su lista de los cinco más corruptos, donde se encontraba hasta marzo pasado. De hecho, el estado ocupaba el segundo lugar entre esos estados de la República con los porcentajes más altos en percepción de corrupción, de acuerdo a las respuestas de los empresarios encuestados en enero del año anterior. En el soldeo de Data Coparmex al inicio de 2018, Quintana Roo tenía un 61.5% de empresas que habían experimentado corrupción en trámites públicos. En el mismo periodo de este año, el estado registró 46%. Esta disminución de 15.5 puntos porcentuales la coloca entre las cinco entidades con mejor avance en este tema que tanto permea en la sociedad.